Los Ángeles Ay, ella es la de siempre La que siempre busca mis parrales No le importa nada Ella siempre está esa en la jugada Y se sabe todítica en las canciones mías La que da pa' armar un combo Invitando a sus amigas Ella siempre está contenta Ay, no le importa lo que digan Ay, seguidora Ella está conmigo a toda hora Ella es la que me pone de moda La que siempre llega a mis conciertos Y hasta más Seguidora A ti te agradezco los detalles Y por todos los lindos mensajes Que me escribes siempre en todas mis redes sociales Ay, me pongo mal Siendo un like o un comentario en Instagram Me siento muy loco Cuando tú no estás a mi lado Ay, seguidora Ella está conmigo a toda hora Ella es la que me pone de moda La que siempre llega a mis conciertos Y hasta más Y los de siempre son Estela, Marcela, Gámez Lina Gómez Ay, Bambanella Seguidores de seguidores Sofía y Luciana Peñalosa Las hijas Richi Oye, Malú Malú Robert Y Michael Maldonado Apaya incondicional Ay, se pone contenta Cuando mi canción suena en la radio La que se emociona Cuando estoy cantando en todos lados Qué alegría que a mí me da Cuando estoy junto a ella Ella y Dios me dan la fuerza Para yo seguir cantando No sería nada sin ella De ella estoy enamorado De eso estoy yo Mi seguidora Ella está conmigo a toda hora Ella es la que me pone de moda La que siempre llega a mis conciertos Y hasta más Ay, seguidora A ti te agradezco los detalles Y por todos los lindos mensajes Cuando llegas uniformada a los conciertos Cuando me defiendes Gracias, mi seguidora Viva mi seguidora Y lo publica en Deiner Pantillo Luchito Potes Y Zalobonza En el mono Mi sobrino Viva mi Sergio Luchito Potes Gracias.